Castilla-La Mancha ha convocado el primer premio periodístico que reconocerá los trabajos cuyo contenido esté relacionado con la igualdad de género o con la sensibilización de la violencia machista. Blanca Fernández, consejera de Igualdad, informaba de esta convocatoria en rueda de prensa. Además, Fernández ha aprovechado este acto para condenar de forma rotunda el asesinato de la última víctima de violencia de género que tenía lugar este domingo en Villarrubia de los Ojos. La portavoz del Gobierno regional ha agradecido a los medios de comunicación el trato que desde los mismos se le da a este tipo de sucesos. De hecho, les agradezco profundamente el trabajo que hacen en este sentido porque, gracias a ustedes, podemos llegar a todos los rincones de Castilla-La Mancha y no solamente eso, sino que llegamos con un mensaje adecuado. Ustedes huyen permanentemente del sensacionalismo y esto es algo que hemos conseguido en los últimos años. Además, Blanca Fernández ha informado de que la Junta se personará como acusación particular en este crimen para asegurarse del cumplimiento de la ley y de que se celebre un juicio justo. La consejera de Igualdad ha recalcado el importante papel de la ciudadanía en la implicación contra la violencia de género.